Por primera vez en la historia de Colombia el presupuesto de educación es mayor que el presupuesto de guerra y eso ya es un cambio, eso ya es un cambio, un cambio muy importante en la política de Estado efectivamente hay problemas con el tema de la minería ilegal, de la minería legal que serán los grandes desafíos a los que tenemos que enfrentarnos y justamente ahí es donde está el trabajo de nuestras organizaciones tenemos muy claro que se firmó el acuerdo de paz pero no significa que la paz esté ahí significa que tenemos que caminar hacia esa paz y hay diferentes formas de hacerlo incluyendo la reeducación de los funcionarios públicos y de la política pública probablemente más peligroso que el trabajo de la minería o que los recursos para la guerra es el recurso que se gasta en la corrupción o que se pierde en la corrupción y eso necesita un cambio muy grande entonces vemos una oportunidad allí con todos los desafíos y con todos los retos que tenemos pero también un momento de construcción y es el momento que quiero abonar el momento de la esperanza para hacer ese cambio porque en muchos entornos nacionales se está pensando en que hay que cambiar las cosas no es fácil pero estamos haciéndolo y estamos pensando en ello justamente las personas que han sido víctimas del conflicto son quienes están más dispuestas a perdonar y hemos recorrido mucho el país y hemos encontrado que ellos son quienes están más dispuestos a dar lo que tú dices, la posibilidad del encuentro, el perdón que no significa impunidad y que no significa injusticia el perdón es un tema personal, a veces social que no significa que inmediatamente haya impunidad o injusticia son dos temas que están paralelos pero que también el Estado está haciendo esfuerzos para que haya justicia una justicia diferente, la justicia transicional que tenemos que empezar a entender que es de tal forma que las víctimas, que son muchas hay ocho millones de víctimas declaradas en el país muchas de ellas están dispuestas a perdonar y a reconocer en el otro a ese ser humano que causó dolor y que causó daño pero también el Estado y los organismos están dando cuenta de que hay cosas que no tienen posibilidad de entrar en la impunidad en la amnistía o en el olvido y que deben ser sancionadas de alguna forma probablemente algunas personas no estén de acuerdo con los grados de sanción o con los grados de recurso que se da para esta sanción pero es parte de los acuerdos y es parte, digamos, de los retos que tenemos como sociedad Amada, muchas gracias A ti, muchas gracias